1, 2, 3, 4 Yo quiero estar contigo Mi corazón ya no acepta otra razón Ya todo me da igual Yo quiero estar contigo Háblame, por favor Dime algo Necesito estar contigo Háblame, por favor Dime algo Necesito estar contigo Las noches son un martirio para mí Quiero estar junto a ti Yo quiero estar contigo Mil vueltas fluyen en la cama sin dormir Te extraño tan común Yo quiero estar contigo Háblame, por favor Dime algo Necesito estar contigo Háblame, por favor Dime algo Necesito estar contigo Y yo quiero así Quiero abrazarte Quiero... Quiero... Quiero besarte Oye, yo quiero... Quiero estar pronto a ti Mi amor Háblame, por favor Dime algo Necesito estar contigo Háblame, por favor Dime algo Necesito estar contigo Estar contigo ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ya te gusta el señor Chama a la tía No Chama a la tía Chama a la tía Chama a la tía Chama a la tía Chau 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 Chau